Este era nuestro sueño, Decisión Junior. A buscar ya a quien su rey, Viene en gloria y luz, Viene con majestad, Viene, si viene nuestro rey, Viene en gloria y luz, Viene con majestad, Viene con gran poder, Y a Cristo viene, Oh Aleluya, Viene, si viene mi Cristo en gloria, Oh Aleluya, Viene, si viene el rey a las nubes, Oh Aleluya, para buscar a su pueblo ya viene, A buscar ya a quien su rey, Viene en gloria y luz, Viene con majestad, Viene, si viene nuestro rey, Viene en gloria y luz, Viene con majestad, Viene en gloria y luz, Viene con majestad, Viene, si viene nuestro rey, Viene en gloria y luz, con majestad, Viene con majestad, Viene con gran poder de rey,